Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por qué lo haces Tú crees que yo no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor ¿Qué te vas a ir con él? Está bien, yo no me opongo Pero te voy a advertir de que si vuelves otra vez Ya no respondo Tú crees que yo no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor ¿Cómo dice? ¿Se la sabe? ¡Mexicanos! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva! ¡Viva la Suprema Junta Nacional Americana! ¡Viva! ¡Viva Michoacán! ¡Viva! ¡Viva Zitácuaro! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! 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 De verdad, gracias. Desde Cisillo, Chalisco. Para todos y cada uno de ustedes. ¡Coisillo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!